No es que usted no puede hacer eso, mire, yo tengo con qué responder. Por eso digo yo, calmémonos, usted tiene con qué responder. Bueno, ya, ya no más, ya me cansé. Ay, pero entonces... Buenas. En una pelea a mí me cogieron y me iban a tirar desde la... ¡Ah! Pues si eso estuvo así de bueno, imagínese cuando le cuente la buena noticia. ¿Cómo así cuente? A ver. Es que la voy a matrimoniar. ¿Qué? Yo te voy a decir, pero por favor no le cuentes a nadie. Bueno, no digas que yo te dije que... Pobres ricos. Solo por el canal RCN Novelas.